Y eso que eran los zombies, esos tomágetes que hay por ahí. Sí, eso es donde hemos caído. Chicha. Acabo de tener los cooperativos estos puestos con calzador, los que solamente hay un personaje en la historia, pero luego aparecen dos. Uy, tú, que no estamos solos. No, ya veo ya. Hola, Majo. ¿Qué tal? La madre. Oye, que estos son duros. Hostia, 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 hostia. Se ha vuelto loco este. Aquí. Hay otro aquí. Ya está. Ha muerto. Estrófico, estrófico. Si me has malo. Es lo que estáis en paraleles, semides. Ah, es lo que me acabas de decir. Nealizará el juego. Si, es que ya es, yo creo que es la mejor manera de, al menos parles un poquito y los pies, nada. E! Jajaja Para el hombre Que moteken Ah no, es una, es una taquilla Eso es No, por aquí no En espera! En espera! En espera! Oye, porque tu tienes mascaras? Yo quiero mascaras O sea, es que esta más mola, es la que sale ahí delante de fumar rojo, no? Si, una polla Mira que guapa La guapa la bajará esta eh Ahí no te puedo disparar, joder Me cu... gilipollas Sal de aquí Si te quito yo las taquillas Osea puedo coger tus taquillas A ver, a ver, a ver Ah si, si, se abre Las taquillas se abren para los dos Pero luego Ahí te empaló también Hay alguien más por ahí Hola que arte Hola que arte Dios, para darme los pies los comones Si corren más que antes Que, puedes o que? Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si, si Vámonos ¡Vámonos! Vale Vas a Censores Da, aquí la munición sobra, puedes disparar a más salva Sí, ¿no? De momento, de momento sí Aquí hay más ¿Quién queda el Censor ahí? Vámonos Joder, la verdad que el traje está guapísimo, eh Sí, tío, el de rojo es la polla O sea, pero mucho mejor que el de protagonista De hecho, podría ser el protagonista del de rojo, no este A ver, algo más ¡Abrete! Yo creo que controla la puerta ¿Esto qué es? No se han chapado, no se han chapado Ah, perfecto Esto es para modificar los trajes y las armas De momento lo tenemos justo deshabilitado Ah, vale, vale Luego habrá movidas como chatarra y tal Esto es lo que tenemos que ir utilizando para modificar las armas Vale, vale A ver ¿Y me podría poner camisas de estas en el traje, eh? Yo quiero Yo quiero una de estas La, la morada Hostia, está ahí, eh Hostia, está muy bien Esto está muy bien Quiero un poco yo ¿Eh? ¿Quién quiere un dulce? ¿Quién quiere un dulce? ¿Quién quiere un dulce? Hola, Pocoyo ¿Quién quiere un dulce? Qué buena esta tienda Está muy rosa, Jumbo Es como tragarse un coentino ¡Trociendo! Cool one shot La tienda es la payasa, en realidad ¡Vámonos! A ver, está aquí Ey, que vienen más Ey, 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 ey Quieto, quieto Está muy raro Espera, fuera Esto es como una escopeta, vale Yo lo capto ¡Detrás, detrás! Capón Yo creo que matamos más a Puyitados que a tiro, eh ¿No crees? Hostia, pues si repartes Repartes muchísimo si es que no dejas que se te acerquen Vale, he estabilizado la verdad ¡Ay, ay, ay! Toma, la baita Amunición a tope ¿Qué tal eres abajo? Una estación o algo, no sé A ver, una pierna, otra pierna Toma No te confies que ahí había otro Hostias, cabrón Dios, tiene tetas este Es una mujer de dos metros Mira, tiene tetas, lo juro Dios mío Me incurso Bailando Ah, no, no Se le cortó La estación Washington Y los trenes No lo sé Espera Vamos, échame un cable ¿Qué? ¿Para qué? Aquí hay trenes Podemos poner en marcha uno de ellos Busca el motor por ahí Venga, no tenemos tiempo para esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!